Habremos ido alrededor de cuatro clubes, San Jerónimo, Argentino, Central y Atlantis y el set 5. Armamos unas 20 pruebas, empezamos desde los 3 años hasta los 13, más o menos, 13, 14 años. Y se van a realizar 20 pruebas. En total serán unos 150 chicos los que están participando del torneo. Así que es un buen número y hizo un día lindo, un poco de calor, pero por suerte se puede disfrutar. Sí, te voy a decir, cuando sale el sol está terrible, pero cuando se nubla un poquito está genial. Exacto, sí, hoy temprano porque arrancó a las 4, que no había nada de nubes, estuvo un poco heavy la cosa, pero ahora que ya deben ser las 6 de la tarde está un poquito nublado y está hermoso. ¿Cómo es el tema para organizar las carreras? Bueno, el armado de las carreras tuvimos que ver en base a las edades que teníamos y a los estilos que vamos trabajando. Hay que tener en cuenta que por ahí hay chicos que practican todo el año, pero por ahí los que son de club de verano solamente tenemos poco tiempo para enseñarle a los chicos. Sí, entonces por ahí se complica, algunos no quieren nadar cierto estilo, otros sí, pero bueno, lo lindo es que varios se animaron, así que eso está bueno. Bueno, también tienen su medallita al final, ¿no? Todos tienen medalla, todos los chicos que participaron, los 150, se van a llevar una medalla a casa. Bueno, también el ambiente es lindo, con música, se pedía por ahí que hinchen para que gane alguno, todo bien, ¿no? Pero sin tanta competencia, pero un poquito de hinchada. Claro, la idea fue esa también, porque por ahí muchos chicos no quieren competir por ese sentido, porque y si me va mal, y si me gana el de al lado. Entonces hicimos que los seis del andarivel que se tiren, los seis se van a llevar medalla, y de esa manera incentivamos un poco más a que todos participen también. Claro, que se atrevan a vivir una experiencia nueva. Exacto, que demuestren acá lo que aprendan todo el verano, esa es la idea. Bueno, Lucy, ¿esto se va a seguir organizando o ya por este año ya no? En Central, decís. Va a ser, no, solamente este año, este torneo, perdón. Y después, bueno, el viernes vamos a ir a San Jerónimo, después también a Argentino, va a ser el suyo y vamos a ir. Pero sí, acá en Central se organiza uno por verano. La verdad que la experiencia es muy linda. Nosotros cuando venimos a practicar acá en el Club Central, siempre practicamos un poco patada, hacemos brazada. Nadamos completo con una entrada en calor, practicamos un montón, tirarnos de cabeza en las conejeras. Bien, ¿y esta experiencia de competir con otros chicos cómo es? Es muy linda porque la verdad que se trata de disfrutar con otros chicos para poder hacer una inclusión entre todos y divertirnos además, que es lo más esencial, más que ganar o perder. ¿Vos ya corriste? No, yo todavía estoy esperando, todavía no corrí y la verdad que con muchas ganas. ¿Estás ansioso? Sí, estoy muy ansioso porque la verdad que nadar es una de las cosas que más me gusta. ¿Qué tipo de nado vas a correr? Voy a correr, los cuatro estilos, voy a correr, crawl 50 metros, pecho 50 metros, espalda y mariposa 25 y las postas que son de crawl. ¿Qué te parece el clima? ¿Hace mucho calor o está lindo? Ahora que estamos en la tardecita, la verdad que mejoró el clima porque a la mañana hacía mucho calor y estaba medio insoportable. Gracias. 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 Gracias.